¡Metales! ¡Mil, dos, tres! ¡Reyes, reyes! ¡Bien! ¡Verso! De Jesús Mesías Encontré la vida Y en su victoria Yo sano soy Yo libre soy En Jesús Mesías Encontré la vida Y en su victoria Yo sano soy Coro Yo libre soy Lanzando un proclamó que Cantando un proclamó que Lanzando un proclamó que Hay libertad del Señor Cantando un proclamó que ¡Vamos! ¡Levanta tus manitos! ¡Ahí en dónde estás! Cantando proclamamos que Hay libertad en Él ¿Dónde están los libres? ¡Verso! 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 Dios sano soy, Dios sano soy Yo le estoy Coro de nuevo Instrumental Vamos al puente, break it down a little bit One, two, three, and C sharp and B there at the end, at the end, we'll do that C sharp and B there at the end, we'll bring it in One more time, one more time, one more time Santo es el Señor Vamos, dile Rigno de alabar Llena su alabar El coro, el coro Es una capela Con batería y voces Coro, two, three, and Cantando proclamo que Hay libertad en el Señor Cantando proclamo que Hay libertad en el Señor Danzando proclamo que Hay libertad en el Señor Vamos, everybody